Música Hey hola a todos Siganvenidos a un nuevo video de Rainbow Six Siege Y como vieron el titulo hoy les voy a estar diciendo lo mas irritante de Rainbow Six hasta ahora Es decir me ha pasado ya unas cuantas veces y en serio es un poco atacante Así que he dicho porque no hacer un video de eso Ya para que todo el mundo se de cuenta de que es lo que esta pasando Que no es un glitch en el juego Bueno aunque literalmente si es un glitch en el juego Pero para los que no sepan o no hay que entendido En banco, en mapa banco se llama así Tiene un bug Verán en un segundo es lo que quiero decir Y ese bug hace que Backcry La especialista que tira camaras Tire una camara Y pueda detectarte todo el fucking rato Y bueno esto me lo intentaron hacer a mi No les termino muy bien Pero bueno mas o menos quiero que vean Aquí lo que se trata Aquí aparezco en el spawn Siempre aparece alguien y un amigo Haciéndote spawn así Es decir lo típico sabes Haciendo spawn Y tirando la camara Pero en este caso no pudieron tirarla Como tal así que no les funciono Porque gracias a mi buen equipo Lo tengo que decir así Gracias a mi buen equipo Logramos parar que no pusieran la camara Aquí empiezo a reclamar No a reportar perdón A reportar a todo el mundo del equipo enemigo Incluyendo a Backcry Y a todo el mundo en serio Porque en serio Es algo que llega al punto de que te cansa Sabes Pero acá tengo otro intento Que es cuando lo hacen Y quiero que vean Que es la parte mas pesada Pueden ver que aquí está Al salir al spawn Y ahí se los digo a mis amigos Lo saben y todo Y ahí tira la camara Y uno de mis amigos O compañeros La hiere Pero pudo poner la camara Y quiero que empiecen a ver Como en la pantalla Empieza a decir Todo el puto rato Te detectaron Te detectaron Te detectaron Esto hablo que es Toda la partida No es 15 segundos No es 20 segundos Es toda la partida Lo cual significa Que el enemigo sabe constantemente Donde tu estas Ahora Si alguno de ustedes Solo quiero decir Esto está haciendo este glitch Están baneando A un montón de gente Incluso les voy a enseñar Un clip ahora Están baneando A un montón de gente Sobre esto Y no les recomiendo hacerlo Acá nos hacen el glitch Y quiero ver que vean Como dice Salió de juego Salió de juego Salió de juego Eso es una de las pruebas Que creo Que fue que expulsaron A las personas Ahí mismo Y bueno Aquí pueden ver al final Que es la partida Que nos estaban haciendo Todo eso Ganamos Y bueno Eso Ya quiero terminar esto acá Espero que no lo hagan en serio Porque van a enojar a mucha gente Y una cosita Si llegamos a 10 likes Estaré llamando a Ubisoft Y diciéndoles sobre el glitch Así que eso Si llegamos a 10 likes Vamos a ver que pasa Voy a llamar a Ubisoft Y vamos a ver Que dicen Bueno Como siempre Cuídense Suscríbanse Bye bye